El pasado fin de semana en el municipio de Sonzón se llevó a cabo una nueva jornada de esterilización de perros y gatos. Esta jornada, liderada por la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional, se lograron atender alrededor de 260 animales. Es la primera jornada de esterilización canina y felina que se realiza en el municipio de Sonzón este año de manera masiva. Es importante recalcar que es la primera masiva porque de hecho se han estado realizando esterilizaciones semanales y quincenales. Aquí en la oficina donde las personas han tenido que aportar elementos de aseo, toallas, pero esta vez se hace totalmente gratuita para las personas. Esta jornada de esterilización va marcada en todo el programa de manejo y bienestar animal que tiene el municipio de Sonzón, a través de la administración Sonzón Progresa, donde ya vamos aproximadamente por las 4.000 cirugías de esterilización. Nuevamente el Grupo de Carabineros genera esta vinculación con coordinación de la administración municipal, integrándonos nuevamente a una nueva jornada de esterilización a mascotas muy importante para el municipio. Principalmente el mensaje que nosotros llevamos es el tema de salud pública, donde obviamente reducimos la población callejera, animalitos en condición de calle y también obviamente la sobrepoblación, enfermedades de transmisión sexual entre los animalitos. Es importante y de todas formas agradecemos la vinculación tan grande que siempre ha existido acá en Sonzón. Estas jornadas de esterilización hacen parte de todo el trabajo que en tema de fauna doméstica y callejera se viene adelantando a nivel local. Todas estas políticas, incluyendo la esterilización, las jornadas de capacitación a las personas, la concientización y el recoger los animales de la calle para llevarlos al refugio, hacen parte de una estrategia global que tiene la administración municipal para acabar con todo este tema de los perros en condición de calle, de los perros que están a su libre albedrío, que están abandonados y que sufren en las calles. Por eso tratamos de recogerlos, de hacer con ellos todo un programa de salud animal, un programa de sanidad para luego entregarlos en adopción. Y este tema de las esterilizaciones hace parte en gran medida de la estrategia. Las personas que no hayan podido acceder a esta jornada pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, donde les será brindada la información sobre el proceso que deberá seguir para la esterilización de sus mascotas.